¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Las solteras, las solteras! Me tiras traiciones, muchas palabras de amor Me tiras traiciones, muchas palabras de amor Me desees y sabores, que de tus manos son Me desees y sabores, que de tus manos son ¡Las solteras, las solteras! ¡Acelerando, acelerando bien! ¡Eso! ¡Acelerando, mi gente! ¡Acelerando, mi gente! ¡Acelerando, mi gente! ¡Acelerando, mi gente! de nada. ¡No te remonten, por eso pones, porque yo yo! ¡No te remonten, por eso pones, porque yo yo! ¡Ven! 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 Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después huir Me repita y después huir Sabroso Tu amigo de siempre ¡Alguanto te vamos acá! Vamos a bater un poquito más Sabroso Vamos a sacar la bobada Hay que sacar a tu padre que la acompaña al sol Y no me diga perdón Y con otro ya salió Cuando el mundo bailaremos zapateando con amor Esta noche bailaremos zapateando siempre con Pongo un pasito pa'lante y el pa'lador Hoy con el cinturito comenzamos a ver Pongo un pasito pa'lante y el pa'lador Y con otro ya salió Pongo un pasito pa'lante y el pa'lante y el pa'lante Todo junto a mi escuela, un carito en la venta Yo solo he visto mi escuela, si me hagan la zapata Todos pasan con palante y ya vamos a pasar Pobiendo la cinturita, me metemos a hacer Todos pasan con palante y ya no hay nada Pobiendo la cinturita, comenzamos a parar Baila, 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 baila Vamos a un momento a la calle Vamos a un momento a la calle Vamos a bailar la cinturita, vamos a bailar la cinturita Baila, baila, baila Viva los dueños Viva los que vayan Y los que no vayan, también Eso Pero Que eres el beso de mi Deje de estar A llorar en este mundo, a llorar en este encuentro Que nunca me digan yo A ver que vas a llorar, a ver que vas a llorar Que lo amante no soy yo Que linda bella del norte Es la vida que me amas Que linda bella del norte Es la vida que me amas Por eso te quiero salvar Y gran arena de mi alma Por eso te quiero salvar Y gran arena de mi alma Y gran arena de mi alma Eso, caballeros A la chica que no es el tema, es el bueno Verde de la bella Le dijo que eres fernabella Le dijo que eres fernabella Que lo empezará, yo no tengo alegría Que lo empezará la punta, no hay ganía Verde de la bella De comiada, y de cantela Verde de la bella De comiada, y de cantela ¿Está trabajando? ¡Está trabajando! Música 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 Vamos a dar un buen besito a la pareja Vamos a dar caballeros A las tapitas una pareja de esto Ahora las amigas A los caballeros Música 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 Como una noche oscura Y el hielo es como un reloj Miraba de locura Lo que no se lo pierdo No me he escuchado Pero me gusta mucho No puedo gritarlo Ya No me he escuchado Adiós Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa